¿Qué puedo decirles de Warzone Mobile que no se haya dicho ya? ¿Que fue un desastre? ¿Que es injugable? ¿Que es solo un juego que parece que en lugar de mejorar va de mal en peor? Etc. Pues resulta que no, porque mis compañeros creadores ya lo han hecho y bastante. Entonces, ¿por qué hablar otra vez de Warzone Mobile? Bueno, porque quiero hacerlo de una manera un poco más objetiva posible, dejando de lado el hate y los cientos de opiniones que no llevan a nada, ya que el fenómeno de Warzone Mobile es digno de análisis del comportamiento actual de la industria móvil y sus jugadores, así que para hacerlo lo haremos desde cuatro perspectivas. ¿Qué pasó? Repercusiones, teorías y por último las proyecciones a futuro del juego, así que empecemos desde el principio. Warzone Mobile estaba destinado a ser una versión portátil del popular Battle Royale de Activision, que nos traería los mapas más icónicos del juego free to play, trayendo como agregado un modo multijugador, progresión cruzada, con más jugadores reales que bot, a diferencia de otros títulos, armero y un sistema de monetización similar al de la versión de PC y consola, lo que en papel sonaba bastante bien. No por nada, alcanzó una cifra increíble de preregistros en las tiendas de aplicaciones, un logro que emprasumían bastante, por lo que el éxito estaba casi garantizado. ¿O no? ¿Qué pasó? El juego tenía planeado salir a finales del 2023, pero sufrió un retraso para verano del 2024, pero el juego se adelanta para la primavera del mismo año. Esto levantó alertas en varios usuarios, ya que el juego en las pruebas regionales donde ya estaba disponible de forma beta, no mostraba una optimización óptima en general, sobre todo en Android, donde eran más evidentes sus problemas. Si bien también en iOS los tenían, estos eran menores, por lo que se llegó a la conclusión de que los productos Apple eran la mejor opción para jugar la beta. Aún así, lanzaron varias actualizaciones constantes, lo que de cierta manera calmaban los ánimos y nos tenían con cierta esperanza de que el juego estaría listo para la gran mayoría. Pero esta idea se fue a la basura el 20 de marzo, cuando la gran mayoría nos enfrentamos a un producto que parecía más una beta que un juego de lanzamiento mundial, con gráficos de cartón, una optimización que por ser amable, pobre, incompatibilidad con un gran número de dispositivos, con un sobrecalentamiento en varios equipos que jugar era imposible. Todo esto hizo que el juego recibiera pésimas reseñas, cayendo muy bajo en puntuaciones en las respectivas tiendas. Pero la cosa no quedó ahí, ya que inmediatamente al ver todo el desastre que se estaba formando, Activision lanzó comunicados donde decían que estaban al tanto de los problemas y lo resolverían poco a poco con más actualizaciones, que sí fueron llegando, arreglando algunos detalles. Seguirían esforzándose por traer un mejor juego. Por otro lado, salieron los creadores de contenido que en lugar de apoyar a su comunidad, comenzaron a decir que el juego corría bien y que los usuarios eran los del problema, al no tener equipos más potentes, sobre todo acrecentando la eterna lucha de Android vs Apple, ya que les repito, en la beta regional Apple tenía menos problemas que en Android y que durante su lanzamiento esto siguió pasando, lo que dividió a los jugadores creando un caos. Súmale a eso el hecho de que la misma Activision te incitaba a jugar a 30 FPS en gráficos los más bajos posibles y que tu equipo lo pusieras en zonas ventiladas para evitar el sobrecalentamiento en pleno 2024. Pero aún así, los filtradores junto con los creadores de contenido y jugadores depositamos toda nuestra fe al inicio de la temporada 3, ya que se preparaba una actualización considerable que arreglaría cosas fundamentales del juego, por lo que toda la tensión se centró en la temporada 3. Y si bien la actualización llegó y algunos problemas sobre todo el sobrecalentamiento de los equipos, al menos en mi experiencia, disminuyeron, otros problemas persistían, por lo que como era obvio, muchos se rindieron y se marcharon. Si bien las actualizaciones aún continúan, el daño ya está hecho. Repercusiones Todos los problemas durante su lanzamiento provocó que muchos jugadores se rindieran y abandonaran el juego, lo que ha hecho que las partidas se plaguen con bots, ya que si no tienen jugadores, ¿cómo inicia el partida rápido, llenando la sala con bots? Esto incluso se dijo en la hoja de actualización oficial que reducirían el grado de dificultad para jugadores nuevos, agregando más bots. Y si bien se puede entender esto, para nadie es sorpresa que esta es una mera excusa para llenar el vacío de jugadores que se han marchado. Pero una de las repercusiones más extrañas, por decirlo de cierta manera, es el daño de equipos, ya que como ustedes saben, que un dispositivo electrónico esté a altas temperaturas no es precisamente bueno, y Warzone Mobile sobrecalentaba nuestros móviles y tabletas, por lo que salieron muchas notas, algunas falsas de equipos dañados, y para hacer énfasis en esto, tomaré dos casos. Uno es el de Theothrashark, un creador de contenido, igualmente que postre en X como su teléfono, un S22 Ultra, un dispositivo de gama alta, después de jugar Warzone Mobile, sufrió un problema. Si bien el mismo creador dice que no culpa al juego directamente, sí recalca que su problema surgió después de jugarlo, por lo que cada uno sacará sus propias conclusiones. Por otro lado, Knife EOS, otro creador de contenido, en su momento decía que la noticia de que el juego dañaba los dispositivos era exagerada y alarmista. Recientemente, en su canal de YouTube, lanzó un video donde dice que su equipo EOS se dañó por fugar el juego, y este creador sí culpa directamente al juego, al menos, esa es la primera impresión que da, por lo que, un nuevo miedo se ha desbloqueado. Teorías En la ardua búsqueda de respuestas, las teorías de qué pasó y por qué pasó surgieron. Una de las más descabelladas decía que Warzone Mobile iba a ser un juego exclusivo para EOS, por eso, durante las betas regionales, los productos de Apple corrían mejor el juego que los de Android, pero, para no verse mal ante la comunidad que esperaba el juego, decidieron lanzarlo en Android igualmente. Eso explicaría el por qué el juego tenía lanzamientos regionales, porque esperaban optimizarlo lo mejor posible, pero evidentemente no lo lograron y como estaban a fecha límite, lo lanzaron así. Esta teoría carece de todo sentido, ya que como les comenté hace un momento, los problemas son en general, si bien no son los mismos, sí aplica para ambas plataformas. Otra teoría un poco más creíble es el hecho de que el juego fue adelantado, ya que durante su anuncio de lanzamiento se dijo que estaría listo para verano, lo cual sería entre julio y agosto, coincidiendo con la temporada 4, pero se adelantó a inicios de primavera, o sea, finales de marzo, y esta versión la que salió y estamos probando seguía siendo una beta, ya que la versión final la veríamos en la temporada 4. Eso tendría algo de sentido, ya que el lanzamiento lo dicta Activision y no los desarrolladores, por lo que no sería descabellado pensar que así haya sido, sin embargo, a esas alturas es difícil decirlo. Una de las cosas más curiosas que ha rondado por X principalmente es el colectivo que se está uniendo para demandar a Activision por daño a varios de sus equipos, de los jugadores, no sé qué tan lejos prospere esto, pero pues la lucha al menos en redes sociales ya comenzó. Por último, una teoría que sin duda les dio comer a muchos de mis compañeros es el hecho de que el juego tendría su versión Elite, un fenómeno bastante viejo y que tiene una respuesta muy básica. Si no pueden arreglar la versión global, ¿qué te hacen pensar que se tomarán el tiempo para una versión más básica del juego? Así de fácil. Proyecciones a futuro Ponle tú 93 dólares una ruleta, brother. 93 dólares una ruleta y nos salía en 23 de 20 a 25 dólares un lote. O sea, cuatro veces más cuesta una ruleta. Cuatro veces. Y la verdad te voy a ser bien sincero. No es cuatro veces mejor. No es ni siquiera el doble. Ni siquiera. Hay lotes que están mejor que la ruleta incluso. O sea, es peor que algunos lotes. Es absurdo, sinceramente es absurdo el sistema que quiere manejar Warzone Mobile y todavía aún más absurdo que lo lance antes de arreglar el juego. ¡He dicho! No, bueno, vamos a ver que... Warzone Mobile inició con el pie izquierdo y no contentos con eso, en lugar de mejorar o mantenerse a raya en apenas días de haber iniciado la temporada 3 y de no corregir los problemas prometidos, sacaron dos ruletas que como ya oyeron son feas, caras y para colmo exclusivas de la versión móvil. Esto sin duda fue la gota que derramó el vaso y que ha hecho que más de la mitad de jugadores abandonaran el juego. Esto según algunos reportes especializados. Ahora, una métrica de interés más accesible es ver qué tanto alcance tienen los creadores de contenidos y pondremos como ejemplo a Iferk, uno de los creadores más grandes de Cosmobile, que en su semana de lanzamiento sus visitas con respecto al juego eran considerables, pero que con el pasar del tiempo han disminuido bastante. Esta es una muestra del poco interés que la gente tiene hacia el juego. Esto solo pronostica un futuro bastante sombrío para el juego y es que muchos comparan lo sucedido con el caso de Apex Legends Mobile, que también cerró a casi un año de haber salido. Pero el punto de comparación solo empeora Warzone Mobile, porque recordemos que el juego se podía jugar por la gran mayoría, cosa contraria a Warzone, que al menos hasta la salida de este video limita cuánto tiempo podemos jugar, ya no por lo divertido que puede llegar a ser, sino por el bien de nuestros equipos. Por lo que sacando conclusiones, en mi nada humilde opinión, si Activision no nos da las suficientes razones para seguir con Warzone Mobile, es muy probable que el juego tenga un tiempo de vida mucho más corto del que tuvo Apex Legends Mobile. Y bueno, espero que este video les dé un poco de claridad con lo que ha pasado con Warzone Mobile, pero ustedes que piensan, siguen jugándolo, esperan a que lo reparen o simplemente ya le perdieron la fe, me gustaría leerlos en la caja de comentarios, mientras lo piensan, por aquí arriba les dejaré con otro video que sin duda les va a interesar, por lo que yo soy Tio Kruger, les doy las buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.